Solo juntos lo vamos a frenar. Petri, la pregunta que hacía Martín y que amplió, ¿puede haber manipulación de las PASO, de las legislativas, este año por parte del gobierno y cuál va a ser la reacción de la oposición? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, buenas noches, Paula, y buenas noches a toda la mesa. Sin lugar a dudas, como decía Paula, la provincia de Buenos Aires va a ser la madre de todas las batallas, pero no tenemos que descuidar ninguna de las provincias a la hora de fiscalizar una elección que va a ser crucial, la del 2021, de cara a las elecciones presidenciales del 2023. No hay 2023 sin un 2021 con equilibrio de poder. Y eso es lo que se está jugando hoy aquí, porque está claro que el kirchnerismo, a una velocidad infernal, ha desplegado su plan de reforma judicial de sometimiento a la justicia y va por todo, va por la justicia. No es una sola medida que han tomado aislada para buscar la impunidad de aquellos funcionarios que eventualmente están siendo cuestionados e interpelados por la justicia. Son más de 15 medidas que se han tomado desde los desplazamientos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pasando por los pedidos de indulto de amnistía, o las leyes de reforma judicial, o la ley del Ministerio Público, digo, o la ley de jubilaciones para magistrados, que hoy le están intentando aplicar para justamente desplazar a más de 220 magistrados del Poder Judicial y a partir de allí lograr nombramientos. Eso es lo que la pasaba la semana pasada, Hugo, cuando una comisión ponía en vigencia solamente seis artículos que, entre otras cosas, permiten la revisión de las sentencias firmes con una particularidad, incorporando la posibilidad de que esa revisión venga a través de la Corte Interamericana que todos sabemos que le integra Zaffaroni, o eventualmente que no tengan que cumplir condena efectiva. Pensemos que, con la modificación que se ha introducido, para que haya condena ejecutoriada, tiene que prácticamente quedar firme la causa y no como ocurre hasta ahora, en donde la denegatoria del recurso extraordinario ya habilita la prisión. Con lo cual, están estirando y alargando el laberinto judicial para impedir que los funcionarios, que ya están en juicios orales o que eventualmente han sido condenados, paguen condenas. Y esto es lo grave, digo. Y esto es lo que se está dando a una velocidad inusitada y lo que nos vamos a estar jugando en la próxima elección, porque de obtener mayoría, yo no tengo dudas de que esta reforma judicial que quedó paralizada en diputados o la reforma del Ministerio Público van a salir rápidamente, ni bien asuman los nuevos diputados del Frente para la Victoria. Por eso es importante que se equilibre el poder, que se compensen las fuerzas y que el Congreso, con una mayoría opositora, sea el que ponga el ojo en la lupa, el que controle, el que fiscalice, el que monitoree, el que evite los desvíos y los excesos de poder. Por ejemplo, ahora intentando modificar la regla electoral. Nosotros en el 2019, Hugo, planteábamos, cuando se presentaron los candidatos a presidente y no había competencia electoral en ese momento, dijimos, bueno, es momento de suspender las pasos, al menos en aquellas categorías en donde no exista competencia electoral, porque está claro que las agrupaciones políticas desistieron de ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de participar. Eso es una cosa. Distinto es que se ponga la excusa sanitaria para suspender las pasos y ganar tiempo para evitar una derrota temprana. Y esto es lo que está intentando hacer hoy el kirchnerismo, cuando por un lado dicen que las van a suspender, por otro lado dicen que las van a postergar, y algunos se animan hasta a decir que van a unificar las pasos y las generales en una sola elección, lo cual nos dejaría las puertas de Formosa o eventualmente de Santa Cruz, donde se consagraron leyes de lemas y todos sabemos cómo terminó. Paula. Se enquistaron en el poder más de 20 años quienes lo gobiernan. Clarísimo, Petri. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!